Buenas hoy es 21 de agosto de 2021 acaesteros gracias a Dios BID sigue apoyando a Uruguay a través de Sadar Sociedad Anónima y nos da fenomenal noticia su nuevo partner de electromovilidad Uruguay Sudamérica Puerta del Mercosur. Farmalog impulsa el cambio y se suma a los eléctricos la empresa uruguaya con más de 11 años de trayectoria apuesta a tecnologías que preserven el medio ambiente cada vez son más los particulares y las empresas de diversos rubros que deciden incorporar a su plan de logística una flota más eficiente y rentable para sus negocios. Empresas como Mirtrans, Habitab, Ártico, Interagrovial, Baterías Ruta, Sanitaria Patrón, Cuxa y otras empresas más que están negociando de forma firme de ser parte de la electromovilidad y cambio de matriz energética de Uruguay Sudamérica Puerta del Mercosur han incorporado de forma sistemática unidades de BID sumándose a la implementación de tecnologías más limpias y reducción de hidrocarburos FII mientras que BID es un líder mundial en baterías, gestión de energía y movilidad eléctrica. En la misma línea la empresa uruguaya Farmalog quienes están enfocados en la logística y control de calidad de medicamentos dieron un salto hacia estas tecnologías revolucionarias que impulsan los proyectos medioambientales y sociales que la empresa tiene. Para Fabiana Moller-Seco, directora técnica en Farmalog Logística Internacional, es importante impulsar el uso de energías renovables en el marco de una economía circular, aportando responsablemente a la mejora del medioambiente y la equidad social. Para ello, la directora nos cuenta que no sólo es necesario implementar nuevos hábitos sino que es necesario capacitar al personal en estas áreas y así alinear los objetivos de preservación ambiental. En pos de estos objetivos Farmalog adquirió el modelo E3, variante sedán del modelo E2, que se caracteriza por ser un vehículo de gran autonomía 405 kilómetros y velocidad de carga de 30% a 80% de su batería, en un lapso de 30 minutos. La recarga de baterías es muy sencilla ya que se realiza en cualquier toma corriente, sin necesidad de algo especial, comenta la directora técnica, quien además detalla que se colocaron tomas corrientes en la zona de estacionamiento para facilitar la carga luego de uso diario. Según Moller el modelo fue seleccionado entre las opciones existentes del mercado y teniendo en cuenta la recomendación de otros usuarios que también prefieren la flota eléctrica, el vehículo se utiliza para la gestión logística de un proyecto específico, que implica movimiento de documentación, comenta la directora además de enfatizar en lo silencioso y cómodo que resulta el modelo en su particularidad de manejo automático. Para Farmalog los beneficios en la elección y utilización del auto eléctrico fueron instantáneas, la reducción en gasto de combustible es sumamente notoria pero no es el único punto a favor. Cabe destacar que en el marco de nuestra política global de contribuir a la mejora del medio ambiente, Farmalog tiene instalada desde hace dos años una planta de generación de energía fotovoltaica, Fabiana Moller seco comenta que el 100% de las energías que requiere y utiliza la empresa provienen de fuentes renovables como la energía solar. A modo de ejemplo Farmalog se consolida como una empresa impulsora de los usos responsables quienes además consideran muy favorable el impacto de tecnologías más limpias en sus colaboradores y clientes. La iniciativa por el cambio alienta a que muchas otras empresas sigan el camino de la sustentabilidad, argumenta la directora. Tomando la iniciativa en un futuro cercano, Farmalog se focaliza en incorporar más vehículos que disminuyan las emisiones de CO2 y mantener la línea del concepto de medio ambiente que se encuentra en todos sus proyectos. Por último, Moller alienta a todas las empresas que se animen e inviertan en este cambio de energías, ya que, su utilización es muy sencilla y los beneficios son evidentes. Agregó. Fuente BID Press Hasta aquí las noticias de transporte y energías limpias web node.es Medio digital especializado, Uruguay toma conciencia social cristiana y humana, de que toda precaución es poca ser inteligente y prevenir es curar, Uruguay Fuerza Familia Uruguaya Quédate en casa Uruguay Sudamérica Puerta del Mercosur Gracias a Dios Gracias